¡Aplausos! No, no solo no se venden, se defienden con la sangre de nuestro pueblo, antes muere este pueblo que vender esas obras en ninguna circunstancia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Precisamente crear alternativas a la pena de muerte, porque anteriormente el Tribunal... ...de la prisión perpetua, por ejemplo, como una posibilidad, como alternativa a la pena máxima, digamos. Los tribunales tenían necesariamente que... ...30 años era alternativa a la pena de muerte. Ahora... La Unión Europea ha condenado siempre y tajantemente tanto a la Lita Richelli como a la Jens Barton por considerar que es extraterritorial. Es decir, que los Estados Unidos extralimitan su poder desde el punto de vista constitucional. Hay resoluciones del Parlamento muy tajantes en ese tema. No es fácil, por muy irresponsable que se sea, destapar la caja de Pandora. Y el día que abran esa posibilidad, como le han anunciado en Miami, una serie de personas que son los que redactaron la ley después de todo, habría, nadie sabe cuánta, cuál número de supuestos procesos legales o reclamaciones ante tribunales. ¡Suscríbete al canal!